Baja confirmada. Neutralizad a los enemigos y coged sus chapas para ganar. Así de fácil. Los hemos puesto en cuenta. ¡Tropas en contacto! ¡Va una granada! ¡Por poco! ¡Contacto! ¡Va una granada! ¡Llevamos la delanjea! ¡Va una granada! 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 ¡Me están dando! Va una granada Va una granada Cambiando cargador Va una granada Me están disparando Por poco Cambio de cargador Cambiando cargador Va una granada Va una granada Zona de lanzamiento marcada ¡Enviadla! Cambio de cargador Cambio de cargador Digo gana terreno Obligando a retroceder Va una granada Va una granada Cambio de cargador 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 ¡Granada! ¡Joder! ¡Me vuelvo a nacer! ¡Va una granada! ¡Me están dando! ¡Va una granada! ¡Joder! ¡El poder del infierno fluye por mis venas! ¡Va una granada! Cambiando cargador Me están disparando Cambio de cargador Vuelve a dispararme Y te hago pedazos Voy contigo, colega Cambiando cargador Contacto Granada Por poco Cambio de cargador Cambio de cargador Cambio de cargador Cambio de cargador Cambio de cargador